El caliente episodio sucedido en Radio La Red, en el programa conducido por Facundo Pastor, donde el ex secretario de Comercio se había presentado en su calidad de candidato presidencial, y el periodista Ramón Indart le salió el cruce, queriendo cuestionar su pasado como funcionario y la validez de la doctrina peronista, justo en momentos donde Moreno reclamaba por no haber podido desarrollar su propuesta partidaria. Nunca me viste a mí expropiar nada. Guillermo, tengo que cerrar. Qué lástima que se perdieron la oportunidad de ver lo que piensa un gobierno peronista. No, pero quedó claro. Y al fin, no, ¿qué va a quedar claro si no sabe cómo reindustrializamos el país? No sé, perdón, no se enoje, quedó claro. No me enojé, ¿cómo voy a enojar estando sentado? ¿Vos alguna vez te enojaste estando sentado? Una vez. ¿Y cobraste como loco? Me comió una piña. Y viste, entonces no me enojo estando sentado. Adentro del auto. Amigo, no me enojo. Tiene que definir. Amigo, no me enojo estando sentado. ¿Cuál de los dos, entre Indart y yo, es más gorila? No, pero no está en la información. El único gorila podría ser vos por edad. Este está en la información. Este está en la información. Ahora, es un problema que tienen que revisar con humildad, le digo. Sí, por supuesto. Porque estar todo el tiempo hablando de lo que pasó y perderte la oportunidad de decir lo que va a pasar, es un problema. No, pero quizás nos interesa tu pasado y no tu futuro. Bueno, pero entonces no te interesa el futuro de un gobierno peronista. Y vengo acá como candidato a presidente. Y bueno, hay que estudiar. Porque al público quizás le interesa lo que va a ser un presidente peronista. Porque el pasado ya lo vivió y estuvieron felices con nosotros. Y en esperanza de pasar. Estuvieron grandes. Con nosotros todos ganaban plata, especialmente este. Ustedes eran medios pibes. Pero estos ganaban plata. Cuando yo llegué al gobierno, ¿sabés cuánto estaban las hectáreas de Pergamino, donde está Esper? 3.000 dólares. Cuando me fui, ¿sabés cuánto estaba? 20 lucas. ¿Viste? Esa 17 lucas es incremento patrimonial gracias a la década ganada de un gobierno extraordinario peronista. Y ustedes se perdieron la oportunidad de saber lo que sería un extraordinario gobierno peronista. Ahora te faltan venir. Más y qué sé yo. Todo eso te van a explicar. Mi ley no quiere venir. Bueno, está bien. Todo eso te van a explicar. Lo que es un gobierno neoliberal, lo que es un gobierno marxista, lo que es un gobierno... Pero el único que te podía explicar cómo vas a ser feliz en un gobierno peronista era moreno. Y vos te la pasaron... Por eso hay que estudiar, muchachos. ¿Cuándo vos dentro de 45 días vengo? Pero estudian primero. ¿Qué necesitas para pasar las PASO? Uno y medio de votos. ¿Y la saca? Y no sé... ¿Cuántos votos son esos? Deben ser 500.000, más o menos. Todo el país. 500.000. Cuando me presenté en la ciudad de Buenos Aires, saqué 3. ¿Te acordás? En el 17. Correcto. ¿Cantidad de votos? Y 80.000 fueron. 70.000, 80.000. El 3% de acá. Después, obviamente, fueron los votos que contaron, no los que saqué. Pero eso... ¿Qué hay fraude ahí? Calavera no chica. Calavera no chica. ¿Hay fraude en las elecciones? Calavera no chica. ¿Pero suele haber fraude? Los 10.000 pesos que tenés que pasar. ¿Quién mete mano ahí? 10.000 pesos que tenés que pagar de fiscales conocidos. Eso es un tipo que sabe. Pero Guillermo, ¿quién mete mano ahí? Calavera no chica. Se reparten uno y uno, no te aflijan. No es que uno pone el otro, no, se reparten. Pero no hay problema. Calavera no chica. Ahora, lo importante de esto, al margen de si saco o no saco los votos, si te lo chorean o no, era la posibilidad de lo que va a ser un gobierno peronista. Porque no tiene nada que ver con la basura que hizo Macri, ni con la porquería que hizo Alberto. Dos gobiernos absolutamente fracasados. Y la pandilla de Macri, que es la que quedó, porque ni siquiera quedó Macri, quedó la pandilla de Macri, te dice que tiene la solución. Imagínate que Massa no puede ser solución de nada, porque si no sería ahora solución. Pero la pandilla de Macri tampoco, tampoco ninguno de esos dos puede darle solución al pueblo. Se la puede dar el peronismo. Pero nos fuimos quedando en el pasado, y esto, te digo, para el público incluso de la red. Porque sirve mucho más contar lo que vamos a hacer. Porque él puede decir, me interesa su pasado, pero vine como candidato a presidente. Que es para el futuro, no es para el pasado. Ahora, el reportaje lo hacen ustedes. Ustedes ponen la música y yo bailo. Simplemente doy un consejo. Fue la entrevista con un candidato a presidente más larga que hicimos. Nunca me permiten pasarme de las 5 de la tarde. Perfecto. Pero no hubo propuestas de futuro. Sí, hubo. No, pero que era así con un chiquillo. A ver, Guillermo, vos haces... No te conté cómo vamos a reindustrializar el país. Guillermo. No te conté a dónde voy a terminar con el Paco. Bueno, prende una cámara, hace un streaming y contale a tu gente. Pero, ¿por qué si este programa está para esto? Ustedes son los periodistas, no soy yo. ¿De futbolero? Sí, claro. ¿De qué cuadro? De raci. Yo no tengo nada que ver, no tengo por qué hacer un streaming. Precisamente, eso no está tan bien. Porque el tema es que para eso están los medios. Y uno tiene que defender la libertad de prensa. El peronismo da la vida por la libertad de prensa. Ahora, lo que no... No, no te rías, que tenemos muchos muertos. No seas irrespetuoso. La vida por la libertad de prensa. No tengas duda que la dimos. No que la dimos. O los mil de muertos fueron las dictaduras nuestras. Bueno. Es claro. O vos te pensás que la dios a los radicales. La dimos a los peronistas. Y ustedes son la transmisión de eso. Porque si todo el mundo tiene que hacer streaming, ¿para qué están ustedes? Terminamos con los medios. La manera de terminar con los medios y que esto no sea rentable, es tu sugerencia. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo quiero empresas rentables. No, vos te sentás y decís lo que tenemos que hacer. No. A vos no. Te dije que perdimos la oportunidad. La oportunidad perdimos. Sí, la perdimos. 50 minutos. No, pero no importa. Para vos la perdimos. No hablamos. Vos, candidato a presidente, no pudiste vender tu discurso de lo que querés hacer. Claro. Para nosotros fue interesante. Para ustedes no preguntar. Pero es que vine como candidato a presidente. Pero quizás a nosotros solo nos importa lo que hiciste. Muy bien. Si vos hubieses dicho, no quiero entrevistar al candidato a presidente. Porque me llamaron porque era el candidato a presidente del peronismo. Para adelante. Hablamos como candidato a presidente. No. Se perdieron la oportunidad. De saber lo que va a ser un gobierno peronista. Pero en gran parte. Y eso, claro. ¿Y Bolivia qué es? Al final va a terminar siendo más bolivia este pibe que vos. Y con dirigente peronista como vos, el 90% vota antiperonismo. No, pero vos estás equivocado. Vos estás equivocado. Totalmente equivocado. Y vos tenés razón. Sí, claro que tenés razón. Te perdiste la oportunidad de hacer una propuesta para adelante. Y esto no le sirve. Pero lo que pasa es que usted tiene un pasado. Claro, todos tienen un pasado. Pero ¿y qué tiene que ver si ya lo hablamos 20 veces? No, 20 veces no. Esta es la primera vez que usted viene al programa como candidato a presidente. Con vos, con vos. Pero yo ya le he hecho notas en la tele. Pero y entonces, si vos en vez de hacer esto. Alguna nota de la que hizo en el último tiempo. Alguien que ayer estuvo dando streaming, no sé dónde. Todo para adelante. Alguien le preguntó qué es ser peronista en el 2023. Ayer, mirá la nota y hablamos de todo esto. Está bien, pero hablaste con tipos que también son peronistas. Hablamos de todo esto. Las propuestas son lo que estaban esperando. Pero es que no tengo ningún problema. Al contrario, vengo acá sabiendo que no hay un espacio peronista. Pero para hablar de lo que podemos hacer. Dijo varias cosas. Lo único es la ley de arrendamiento. No sabés cómo voy a terminar con el Paco. No sabés cómo voy a arrendar. No, si querés te lo digo, pero no quiero abusar. Un minuto, vamos. ¿Dónde se termina con el Paco? En Nordelta. Si vos sabés que están todos ahí. El Paco está en Nordelta. Claro, si vos sabés que no están. Los narcos están en Nordelta. No hay duda. No hay duda. Los dueños del Paco en producción y comercialización están en el Paco. Están en Nordelta. Entonces, la primera reunión para terminar con el Paco de un presidente peronista en Nordelta es el 10 a la noche. Bien. ¿Está bien? Me dio dos. Bien. La tercera. ¿Cómo vamos a reindustrializar el país? ¿Cómo lo hacemos? Para reindustrializar el país le tenés que bajar los costos de la energía. Para bajar los costos de la energía, que todos los que vienen acá la quieren aumentar, lo que tenés que hacer es hacer costos. Porque el último funcionario que hice costos fui yo. El último funcionario que hice costos fui yo. Por lo tanto, hay que volver a hacer costos. Y recién cuando hagas costos de la energía podés pagar subsidios. ¿Por qué hoy se están pagando subsidios sin saber si la tarifa media te cubre los costos? Bien. Esto es una barbaridad. Metió tres. Sí, bueno. Suficiente, Moreno. Tenía que terminar a las 15 y 3. Y 10. Y pude meter 3 porque tuve que discutir. Y me tuve que aguantar que este diga, ¡eh! Con tipos como vos no le botamos al perón. Mirá que sensible. El sensible de Palermo. Don Moreno. El sensible de Palermo. Espera, espera. Anda. No me hagas gestos. 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 Guillermo, espere, espere, espere. Espere un minuto. No seas maleducado vos. No, que soy el invitado soy yo y no vos. No seas atrevido. Guillermo, espere un minuto. Acá no levante la voz. Sí, sí. Me falta el respeto. No, no, espere, espere. Me falta el respeto. No levante la voz. Si me falta el respeto, sí. Nadie le faltó el respeto. Ahí hizo así. Estamos hablando normalmente como hicimos con todos los candidatos. Es sensible, Guillermo. Ah, no. Soy sensible. No, espere, espere. No levante la voz. Hemos tenido una buena entrevista. No terminemos mal al pedo. Escuchame. Mirá la derecha. Es al pedo terminar mal. Mirá la derecha. Mirá la derecha que me miras a mí. Este es mi hermano. ¿Cuál es el problema con él? No, ya sé que tu hermano. ¿Con Ramón? Si es tu hermano. Si usted se mete con Ramón, se mete conmigo. No tengo problema. ¿Vos con uno? No, nosotros no. Nosotros. ¿Dos a uno? Vamos. Guillermo Moreno no dudó ni un segundo al enfrentar al ataque de ambos periodistas. Y aunque finalmente todo acabó en relativos buenos términos, no quedaron dudas de que a la hora de defender el espacio, sus concepciones ideológicas y el proyecto político, no hay lugar para las vacilaciones y la cobardía.